hola a todos continuamos con la parte de la aplicación del coaching al entrenamiento mental y emocional para alto rendimiento y vamos a ver en este vídeo una parte que es esencial en todo esto es aquello que llamábamos de actitud ganadora en el anterior hemos visto características de las actitudes ganadoras hemos visto cómo trabajamos la mente las emociones para que nos apoyen en esa actitud ganadora y ahora vamos a ver las claves neurobiológicas de esa actitud ganadora y cómo podemos elegirlas podemos elegir la actitud que mantenemos frente a la competición frente al estrés competitivo podemos adoptar una estrategia conductual u otra frente a las necesidades a las situaciones que se nos van planteando en cada momento dentro de la competición me explico en general el ser humano los seres vivos planteamos estrategias conductuales frente a los desafíos y básicamente el ser humano tiene dos estrategias conductuales una estrategia llamada del halcón que es una estrategia agresiva que es una estrategia de dominación que es una estrategia de ocupar el territorio que al mismo tiempo es una estrategia que tiene un coste energético más alto es la estrategia necesaria en deporte de alto rendimiento la estrategia de la activación del dominio de la fuerza del yo puedo pero también hay un tipo de estrategia que se llama estrategia de la paloma que es una estrategia más fría más de calcular más de verlas venir es una estrategia un poquito más de cálculo de pensar en qué me conviene en cada momento aplicar si la agresividad la fuerza la dominación o la ocultación la respuesta la frialdad es una estrategia que tiene menor coste energético y el éxito de una actitud ganadora está precisamente en saber elegir qué actitud qué eje neuroendocrino estamos poniendo en marcha en cada momento en función de lo que me está demandando la competición no podemos estar todo el tiempo sobre acelerados atacando deprisa sin respiro con un coste energético muy alto tenemos eso ese momento que es necesario que intercalarlo con situaciones de observación con situaciones de defensa con situaciones de esquiva con situaciones de ocultación de la técnica que voy a emplear de engaño para poder emplear la técnica que yo quiero y desestabilizar la defensa de mi contrincante esto básicamente tiene un planteamiento que está fundamentado en el tipo de hormona que vamos a generar podemos generar hormonas a nuestra voluntad dependiendo de lo que elegimos si nosotros elegimos una actitud agresiva una actitud de dominancia llamada de halcón estamos estimulando estimulando la secreción de testosterona las mujeres también las mujeres también segregamos testosterona y cuanto más lo practicamos más somos capaces de generar testosterona es que la necesitamos para mantener ese tipo de comportamiento dominante agresivo vigoroso que necesitamos en determinados momentos fijaros que en una situación de alto rendimiento un simple pensamiento depresivo de miedo de preocupación nos hace generar cortisol el cortisol es una hormona depresora es una hormona que cuando sube inhibe la testosterona es decir en el momento en el que tengamos una situación un pensamiento una emoción de preocupación de miedo de inseguridad estamos aumentando las dosis de cortisol en sangre y está bajando la testosterona en sangre con lo cual vamos a perder capacidad de activación vamos a perder activación y vamos a tener un comportamiento deprimido vamos a tener unos movimientos depresivos ¿qué hacemos con esto? podemos resolverlo también a nuestra propia voluntad ¿cómo? generando oxitocina la oxitocina es la hormona que generamos cuando mantenemos actitudes de paloma la oxitocina es la hormona de la protección del cuidado de la afiliación lo que quiere decir que si ante una situación de miedo de inseguridad de depresión tenemos tenemos un pensamiento sentimos un sentimiento de agradecimiento de afecto de seguridad de alegría por algo que he hecho bien estamos aumentando las dosis de oxitocina en sangre y resulta que es que la oxitocina inhibe el cortisol y si baja nuestras tasas de cortisol en sangre volvemos a aumentar las tasas de testosterona en sangre este proceso que aparentemente puede llegar a pensarse que es complicado que es largo se puede hacer en 0, esos 0,5 segundos de los que hablábamos para cambiar un estado emocional los podemos emplear en cambiar de actitud en adoptar una actitud de paloma tener un sentimiento de afiliación de protección de alegría de cuidado cualquiera de estos sentimientos nos vale porque vamos a generar oxitocina y si generamos oxitocina en sangre estamos inhibiendo el cortisol y podemos volver a disponer de nuestras tasas normales necesarias de testosterona en sangre es decir que todos estos sentimientos no son gratuitos tienen unas consecuencias que en deporte son cruciales esenciales por eso vemos tantas escenas en deporte de abrazo de afecto de chocar el pecho de dar una palmada en el culo este tipo de cosas están haciendo que suban nuestras tasas de oxitocina y eso nos está reforzando la testosterona en sangre tan necesaria para tener la activación suficiente para dar el rendimiento que estamos queriendo en deporte otro aspecto que es fundamental nuestra visión que queremos donde queremos llegar soñar imaginar nuestro sueño está adaptando nuestro cerebro está creando patrones cerebrales que están adaptando nuestro organismo para dirigirse en esa dirección para pensar en aquello que yo quiero conseguir la imaginación es una anticipación de aquello que vamos a hacer y cuando hablamos de imaginar en deporte de alta competición en entrenamiento para alto rendimiento estamos hablando de una técnica muy utilizada que solemos llamar imaginería o visualización la famosa visualización se trata de que nuestro cerebro está viendo está imaginando con el máximo de realidad posible con todo lujo de detalles aquello que queremos conseguir está demostrado que cuando nuestro cerebro está visualizando con todo lujo de detalles una imagen y esa imagen está acompañada de una emoción nuestro organismo funciona como si y esa imagen fuera una realidad es decir nuestro cerebro no distingue entre una imaginación hecha con todo lujo con el sentimiento apropiado y una vivencia los mecanismos se disparan exactamente igual en nuestro organismo está demostrado científicamente que el entrenamiento mental en estas condiciones surten los mismos efectos que el entrenamiento físico por eso el entrenamiento mental de aquellas técnicas que necesitamos mejorar de aquellas situaciones competitivas a las que nos queremos acostumbrar imaginarnos todo un combate desde que empieza hasta que termina imaginamos cómo vamos a emplear cara técnica cómo nos vamos a mover cómo nos vamos a desenvolver ese entrenamiento está desencadenando en nuestro organismo los mismos efectos que el que el entrenamiento físico con esto no quiero decir que no haya que entrenar físicamente claro que hay que entrenar físicamente pero el entrenamiento mental acompaña al entrenamiento físico y está ajustando nuestro cerebro está creando patrones neuronales estamos haciendo un tipo de entrenamiento que hacen en todos los deportes hay deportistas que lo practican tanto que llega un momento en el que instintivamente saben cuándo ha terminado el tiempo de la competición sea una carrera de fórmula 1 sea un combate es un entrenamiento que hoy en día en la alta competición es absolutamente indispensable porque lo hace todo el mundo si queremos estar al mismo nivel de los mejores tenemos que entrenar exactamente igual que los mejores hay una condición que es fundamental para el entrenamiento mental mediante la visualización es que tenemos que colocar nuestro cerebro en relajación en estado de relajación me explico normalmente cuando estamos en una situación de vigilia esa situación que tenemos en la vida normal y que por supuesto que tenemos cuando estamos entrenando cuando estamos compitiendo es esa situación mental de alerta nuestro cerebro las está emitiendo ondas cerebrales que medidas nos dan entre alrededor de 20 ciclos por segundo 20-25 ciclos por segundo para hacer un entrenamiento mental que sea eficaz es decir que grave esa imagen en nuestro cerebro tenemos que relajar mentalmente el cerebro mediante una relajación física primero para que nuestras ondas cerebrales pasen a el estado que llamamos de ondas alfa que es un estado en el cual nuestro cerebro está emitiendo alrededor de 8-10 ciclos por segundo ese estado es un estado tremendamente receptivo en el cual nuestro cerebro va a grabar esa imaginación que hemos hecho esa visualización y lo va a dejar almacenado en esa especie de librería de recursos que tenemos a nivel de cerebelo del cual vamos a poder tirar cuando lo necesitemos en entrenamiento o en competición eso como lo hacemos primero relajando el cuerpo mediante cualquier técnica de relajación que la mayoría conocemos el método Schultz o cualquier otro método y luego relajación mental relajación mental cuyo camino por ejemplo es la meditación cualquier modelo de meditación nos vale para entrar para entrar en alfa y una vez que estamos en alfa es cuando hacemos el trabajo de visualización sea una técnica que queremos mejorar sea un estado mental o emocional que queremos trabajar que queremos entrenar o sea una actitud simplemente dentro de la competición o sea todo un combate entero tenemos que hacerlo en estado alfa hay algunas herramientas tenemos por ejemplo un software que se llama BrainWave que nos conectado nos induce estados cerebrales de aquello que vamos a necesitar por ejemplo de estado alfa o por ejemplo de estado de activación para el movimiento para el combate distintos estados mentales podemos entrenarlo mediante estas aplicaciones que están accesibles en internet podemos bajarlas desde nuestros teléfonos móviles y nos sirven para utilizarlas para nuestro entrenamiento mental y terminamos con un tipo de estado que es indispensable para alcanzar el máximo rendimiento es el estado de presencia de concentración en el cual el pensamiento y la acción coinciden es lo que hablábamos antes que Tim Galway llama estar haciendo lo que tenemos que hacer es un estado de concentración total en el cual estamos haciendo aquello que debemos estar haciendo y que en términos biológicos neurobiológicos llamamos de coherencia cardíaca nuestro corazón está latiendo de una manera armónica de una manera estable y el estado es un estado de coherencia cardíaca es un estado en el cual los sistemas cardiovascular sistemas nerviosos simpático y parasimpático el sistema inmune y el sistema se me ha olvidado lo tenéis escrito ahí todos los sistemas que forman nuestro organismo están en homeostasis están en equilibrio ese estado según las investigaciones del Hermann Institute es un estado que corresponde con lo que llamamos coherencia cardíaca y lo medimos mediante la variabilidad del ritmo cardíaco existe un software desarrollado por el Hermann Institute que nos va a medir cuál es nuestro estado de alostasis de coherencia cardíaca y mediante este software podemos darnos cuenta de cuál es nuestra situación de equilibrio cómo un simple pensamiento una simple emoción lo altera y cómo podemos aprender a recuperarlo nos sirve de entrenamiento y nos sirve para darnos cuenta para verlo esto este tipo de programas se llaman de biofeedback en este caso sería neurofeedback y son muy potentes para entrenar porque estamos viendo lo que está pasando en nuestro cerebro en nuestro corazón eso es un aprendizaje muy poderoso que se fija muy bien y que sirve y que yo recomiendo recomiendo mucho para que aprendamos a estar en ese estado de máximo rendimiento que es el estado de homeostasis hay una técnica que se llama coherencia técnica rápida y que consiste en primero realizar unas cuantas respiraciones armónicas donde nos tomamos el mismo tiempo para tomar aire que para soltarlo durante un ratito que nos concentramos en nuestra respiración en como el aire entra en nuestros pulmones en como vaciamos bien nuestros pulmones en como entra el aire por la boca como sale por la boca por la nariz como estamos oxigenando nuestro organismo al mismo tiempo que nos vamos dando cuenta de localizar nuestro latido cardíaco que ponemos la atención en la zona de nuestro corazón y en localizar nuestro latido cardíaco y darnos cuenta de cómo se va armonizando el latido cardíaco y una vez que nos hemos dado cuenta de esto nos damos cuenta provocamos un sentimiento de felicidad un sentimiento de alegría un sentimiento de agradecimiento un sentimiento de bienestar por ejemplo recordando la última competición o el último entrenamiento en el cual nos sentimos que lo estábamos haciendo bien que los resultados eran muy buenos ese sentimiento de agradecimiento o de alegría va a aumentar nuestras dosis de oxitocina en sangre y va a completar el ciclo del alcance de la coherencia cardíaca de la homeostasis que será el estado óptimo para dar nuestro máximo rendimiento ese máximo rendimiento en el cual vamos a tener la máxima performance la máxima de la hum la Gracias por ver el video.